Muy buenas, en el capítulo anterior seguimos viajando a diferentes lugares usando el amuleto para buscar a Jeremy. Al final del viaje lo encontramos en un observatorio en la nieve y le practicamos una lobotomía. Continuamos con el capítulo 5 y último de Alone in the Dark. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 5 ¿Estás despierto? ¡Estás despierto! ¡El señor Carby se ha despertado! Hola amigo, creía que iba a estar inconsciente toda la noche. Venga a unirse a nosotros, le guardaré un poco de gumbo. ¡Qué bien tenerlo de vuelta! ¡Vaya susto nos ha dado! ¿Qué ha pasado? Ha tenido una crisis nerviosa. Perdona por haber tenido que contenerlo, pero estaba siendo agresivo, ¿sabe? Apuñaló a Jeremy y le dio un puñetazo al Dr. Grey. ¿Se encuentra bien? Jeremy está un poco raro, pero de todo ha vuelto a la normalidad. ¿De verdad? Todo gracias a usted. ¿Quiere intentar levantarse? Hombre, el héroe del día. ¿Cómo se encuentra, detective? Mejor que nunca. ¿Y ustedes dos? Eh, Jeremy, no le hice mucho daño, ¿verdad? Todo está bien. Muy tranquilo. ¿Qué le pasa? ¿Es la medicación? No, verá. A pesar de ser más torpe que un carnicero tuerto, ha conseguido lobotomizar al bueno de Jeremy. ¿Qué he hecho? ¿Qué? Resulta bastante impresionante. La verdad es que yo había valorado... Lo había valorado, pero ojalá hubiera sido posible ayudar a Jeremy sin reducirlo al estado de una ostra. Pero... ¿Sobrevivirá? Por supuesto. Mientras alguien lo alimente, vivirá más que el más longevo de nosotros. Vale, pues Jeremy lobotomizado. Vale, este es el final. Creo que es el final ya del juego. Bueno. Capítulo 5. Vuelve a Nueva Orleans con Jeremy y Emily Harguss. Todavía ha vuelto a la normalidad. ¿Había sucedido algo en realidad? ¿Qué había estado haciendo Carby realmente esa noche? Hey, Ruth. Hey, Ruth. Me alegra de que ha podido volver a ver Ceto. Lo mismo digo, detective. Que desea disfrutar de la fiesta. No son como el Mardi Gras, pero no está mal. Ya. Me alegro de verlo bien, detective. Coma un poco de Gumbo. Gracias. Gracias. Me lo dejaré para luego. Vale, ¿no le ha llamado antes Gumbo? Y ahí lo han llamado Gumbo. ¿Qué busca? Solo estoy viendo si se avecina una tormenta. La radio dice que podría ser peligrosa. ¿Otro huracán? No. Un árbol impresionante. Más de lo que podría llegar a imaginar. Vale, dígame, ¿qué demonios va a suceder aquí? Cada año, hacemos borrón y cuenta nueva con una ceremonia junto al árbol. Es simbólico. Simbólico. Simbili. En la vida hay ciclos de dolor y felicidad, ¿sabe? Como un árbol frente a las estaciones. Las cosas cambian, pero permanecen igual. Vale, a ver, Grace. Hola, pequeña. ¿Qué haces? Me preparo para la ceremonia. No quiero decepcionar a nadie. A nadie o a madre. No sé qué ha dicho. ¿Se repite? ¿Qué papel tienes que hacer? Soy la Cabri-Sancon. Soy muy importante. Solo yo puedo saldar nuestra deuda. No sé si habrá que hablar con todos hasta que se agote... ...toda la frase, a ver. Tenía mis dudas, pero creo que estás en el lugar adecuado, Grace. Creo que para variar, tiene razón. Pues sí que se agota, entonces tendré que volver otra vez a... ...porque... ...me ha faltado hablar con los demás. ¿Es consciente, Emily? Uf. Si parece llevar... ...que va a estar llevándolo bien, a pesar de las circunstancias. ¿Sigue queriendo sacar a Jeremy de Derceto? Tendré que insistir que lo hagan. Este hospital no es para personas como él. Jeremy, aguante un poco más, por favor. Pronto estaremos de vuelta en Nueva Orleans. ¡Oh, Dios mío! Me alegro. He hecho de menos las luces de la ciudad. Vale, hasta aquí sí que se agotan los... Ah, mira. Caso cerrado. Caso cerrado. El detective Carby habría encontrado a Jeremy y lo había devuelto a Derceto. Le preocupaba que Emily no estuviera tan contenta con su trabajo. Teniendo en cuenta la neurocirugía improvisada de su tío, quizá no quisiera pagarle toda la cantidad acordada. Era el tipo de pensamiento que normalmente habría enfurecido a Carby. Pero en aquel momento solo se sentía feliz de haber vuelto. Tanto si conseguía sus 150 dólares como si no. Estaba deseando encontrarse con Emily y marcharse a Nueva Orleans. ¿Has visto a Emily por aquí? Hace como una hora la vi metiendo cosas en una tartana en la que llegaron. Seguro que no lo ha dejado tirado aún. Vale, está en el coche. Guardando las maletas. Nos vemos luego. Lo espero con ganas, detective. Todos parecen estar de buen humor. La noche de San Juan es la más importante del año. Es el único día en que la cabra negra de los bosques cuida de sus retoños. Voy a buscar a Emily. No se preocupe por ella. No creo que se fuera sin usted, ¿verdad? Espero que no. ¿Sabe dónde está Emily? Está guardando algunas de las pertenencias de Jeremy. Dijo que quería llevárselo. Seguro que vuelve... Vale. Seguro que vuelve con usted cuando termine. Entonces debería apresurarme. Nos vemos. Ah, se está despidiendo de todo el mundo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cantan y bailan a su alrededor durante el ritual? ¿Qué deseo descubrirá, detective? Quizá le venga bien. ¿Ha visto a Emily? No, detective. Lo siento. Pero si ya te han dicho dónde está. ¿Para qué sigues preguntando? Así que es como fin de año, pero con la metáfora del árbol. Eso es, ¿qué listo es usted? Es como empezar de cero. ¿A quién no le viene bien un mensaje positivo como ese? A los lunáticos nos viene de perlas. Me da la sensación de que cree que este año va a ser especial. ¿Sabe por qué? Bueno, hemos añadido algunas letras gracias a su amiguito Jeremy. Y hemos cambiado otras cosas del programa. Digamos que este año vamos a por todas. Vamos a decir que estamos todos en este año. ¿Ya? Sí. Y Grace tampoco tiene nada que decir. Así que lo único que queda... Es pena que me ha faltado hacer la ofrenda en el capítulo anterior. Ya no se puede hacer. ¿Esperar a la señorita Hargut? Que me da a mí que esto acaba aquí. Está todo cerrado. Puedo ir a la biblioteca y ir por aquí y a la habitación de Lottie y a la sala de estar. Puedo subir por las escaleras y ya está. Sigue diciéndome que la oficina del secretario no está terminada, pero se equivoca. Sigue diciéndome que faltan cosas. Por ejemplo, en el apartamento de Dr. Grace faltan cosas. En el salón también. En el invernadero también. Y en el ático también faltan cosas. Pues no me deja salir. Entonces, si el juego termina aquí, no voy a poder hacer nada de eso. Esperar a la señorita Hargut. Sí. Todo el mundo sabe lo que hacer. Ya sabéis las nuevas palabras. Señora Thompson, hemos hablado de esto. No estoy seguro de que todo el mundo esté cómodo. Insisto, doctor. Esto es importante. Hemos esperado mucho tiempo, doctor. Cantemos la canción de siempre. No todos los cambios suponen mejoras. Jefe, para bien o para mal, tenemos que cantar. Vamos a por todas, doctor. A por todas. Pero es que no sabemos a qué nos enfrentamos. No va a pasar nada, doctor. Será para mejor. Para bienes y abundancia a la cabra negra de los bosques. Óyenos, madre, y muéstranos tu misericordia. Ten misericordia. Vuelven a repetir lo mismo, la misma frase. ¿Quién es esa que está ahí arriba? Arriba había alguien. Acepta nuestro sacrificio. Estás loco. Eso es lo que tiene que pasar. No, Grey, salto. Acepta nuestro sacrificio y juzga nuestra valía. La cabra negra de los bosques con sus mil retoñas. Esa era Emily la que estaba arriba. Detective, salga de aquí. Ala, toma por saco el árbol. Jeremy, venga conmigo. Jeremy, venga conmigo. Jeremy, venga aquí. No, tiene que haber un sacrificio. No. Estamos condenados. Jeremy, venga. Y ahora... Vale, deten a la cabra negra de los bosques El detective Carby volvió cuando la fiesta estaba a punto de comenzar Emily agradeció no tener que presenciar la especie de ceremonia que había preparado la gente de Derceto Se disculparon y salieron por la puerta principal de la casa Emily se subió al coche con una sensación de alivio tremenda Miró por el espejo retrovisor mientras Carby preparaba el asiento de atrás para Yerby ¿Qué noche tan larga? pensó, gracias a Dios todo había acabado Emily sigue sin ver las cosas No puedo dejar que este monstruo salga de Derceto ¿Y qué quieres hacer? ¿Dispararle? Por ahí no puedo ir Por ahí, por ahí se puede subir Dos de bebida Otras dos más, ya tengo cinco ¿Lo que pasa? Me eloretta ¿Qué pasa? No puedo orar No puedo orar Por ahí Salga Queremos y si lo suelta mira así que se gasta si lo suelta se queda en el suelo pero no te lo puede llevar a ver el árbol a ver cómo puedo luchar contra este bicho con fuego vendría bien vale hay que romperle esa especie de huevos que lleva el fuego no le hace nada por ahí no se puede ir a mí la tiene más tiene más por este lado como lo pillo hay allí vale ya no veo que tenga que tenga ninguno más ahí y ahora qué no sé qué estoy haciendo ah mira hay bichos de estos y de estos también ah mira tiene más huevos por los pies ah no me da tiempo a cargar ah ah Pon demasiada Vale Al menos es lo que hay que hacer Ah, tengo que volver a empezar 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 Vale, el bicho se ha despertado Y ahora los huevos Si puedo Me deja Vale, otra mata Por ahí Si me quito este de encima Ah, salen más Salen más, pero salen muchísimos más No para No, no, no Un espacio muy pequeño para tanta gente Demasiado pequeño Ay, tengo que volver a empezar de nuevo Y es que el personaje se atasca Se ataca en cualquier sitio No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vale, creo que la munición Creo que la munición es infinita No, 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 no No, 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 no No tengo munición, vale. Ametralladora... Genial. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ahora es cuando vuelven a aparecer otra vez, ¿no? Me da tiempo a cargar todas las armas Pero aquí no hay para curarse ¡Ah, no te atasques, no te atasques! Y estoy muerto ya Tarda muchísimo en curarse Ay, mira, sí, sí que había curaciones Al medio del suelo Me molesta muchísimo Tenga, aparta, aparta ¡Vamos! 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 ¡Vale! Me ha costado, ¿eh? ¡Detective! ¡Detective! ¿Qué demonios era eso? He intentado decírselo. Había muchos indicios. Nunca había visto una devoción así a la cabra negra. Me sentí tonta por creerlo, pero ahora me alegro de haberlo hecho. ¿Se encuentra bien? Todo está desordenado. La historia no es así. No debería estar vivo. De nada, amigo. Ay, Grace también ha sobrevivido. ¿Cómo te encuentras, cielo? Creo que me gusta. Lo han estropeado todo, pero no me molesta. Bueno, listos para volver a Nueva Orleans. ¡Vale, Jeremy! ¡Venga, nos vamos! ¿Puedo ir yo también? Pensaba que no necesitabas que te salvaran. No la dejes aquí, es importante, como vas a dejar ahí a la niña. Por supuesto que no la llevamos, claro que sí. Vale, ya veremos la historia completa. Si algún día, yo creo que sí, jugaré. Pero con Emily. Que se supone que es una partida diferente. Bueno. Aquí termina el juego. Es el tipo de juegos que a mí me gustan. Los juegos de puzles y de terror. Y ha estado muy bien. El juego está bastante bien. Habrá que ver qué pasa cuando juegas con Emily. O sea, cuando juegas las dos partidas. Porque se supone que el personaje, o sea, lo que ha hecho un personaje, se guarda. Y cuando juegas con el otro, completa la historia que ha jugado con el anterior personaje. Pero bueno, a mí me ha gustado. Es mi tipo de juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!